El número 124 de la ganadería Núñez del Cubillo con 591 kilos, lidiado por Miguel Ángel Pereira El segundo lugar, el número 71 de la ganadería de Núñez del Cubillo con 553 kilos, lidiado por Talavanto En tercer lugar, el número 156 de la ganadería Toros del Cortés con 552 kilos, lidiado por Ginés Marino En cuarto lugar, el número 109 de la ganadería de Victoriano del Río con 593 kilos, lidiado por Miguel Ángel Pereira En quinto lugar, el número 27 de la ganadería Victoriano del Río con 597 kilos, lidiado por Talavanto Y en sexto lugar, el número 105 de la ganadería de Victoriano del Río con 590 kilos, lidiado por Ginés Marino con 640 kilos, l spre den más de Homer directivo del Río Y nos vemos... Así que la ganadería se aseguraba de acuación Bienvenido por Jesús Brío Él no dice Él no dice